Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy grabando un poquito lo que vienen siendo ya las 4 y 20 de la tarde. I need coffee. ¿Es que es encender la cámara? Y que todo el mundo me mande audios. Pues no lo voy a escuchar ahora. Hoy yo he intentado, de verdad, en serio. Yo he intentado arreglarme el flequillo, pero no quiere colaborar, sobre todo este lado. Este aún dices, me giro y soy a estético. Pero este, yo no sé qué le pasa a mi flequillo, no quiere colaborar, no le apetece. Y pues nada, así estamos. Así que simplemente lo vamos a dejar existir. Nos vamos a poner sobre todo de este lado, ¿vale? Y vamos a hacer a estéticos hoy. Señoras Aesthetics. Y ya está. Ya está. Hoy ya vengo con toda la piel preparadita para empezar a maquillarme. Y es que hoy vamos a hablar de mis imprescindibles cuando ya llega la época veranito, la época calor. No estamos en verano, verano, pero ya de día hace bastante calorete. Así que yo hoy os vengo a hablar de mis imprescindibles para maquillaje en verano. Así que procedo a retirarme esto. Y a ver, cuidado. Aquí hay varias cosas, hay varias cosas. He intentado mezclar productos alta gama con low cost y medio, así un poquito para todos los bolsillos, ¿vale? Porque yo sé que hay cosas que son muy caras y cuidado. Pero sí que es verdad que hay cosas que son de mis favoritas, de mis imprescindibles y que son alta gama. Pero también es verdad que tengo muchas cosas entre mis imprescindibles que son muy baratas. Entonces, no sé si hay un festes festes. Un festes festes. Así que nada, yo tengo la piel limpita. También llevo, me he pasado el tónico, cremita, bálsamo labial. Y ahora sí vamos a empezar. Se me ha acabado el café. Se me ha acabado el café. Os acerco y empezamos. Ok, así un poquito más de cerquita para que podáis ver todo bien en my skin. Lo primero que os voy a enseñar es una base de maquillaje que me encanta para el verano. A ver, espera un momento. Yo he de decir, así ya de primeras que me el verano no me gusta. Lo siento. Yo sé que muchos sois team verano. No es mi caso, soy team otoño-invierno, ¿vale? Soy team frío, lo siento. A mí el verano me estresa. El invierno me reseca un poco la piel. Pero es que el verano me la engrasa, me la ensuda y me la en todo. Y no me gusta, me estreso. Me estreso. Me estresa muchísimo. Yo soy de muchos extremos. Cuando paso frío, a lo mejor paso mucho frío. Y cuando paso calor, paso mucho calor. Pero es que yo prefiero pasar mucho frío que mucho calor. Así que bueno, dejando ya esto bien en claro, que no me gusta. Lo digo porque, pues por ciertos comentarios que puedo hacer a lo largo del vídeo, ¿no? Empezamos. Ahora sí os enseño la base de maquillaje que yo he seleccionado como mis imprescindibles de verano, ¿vale? Yo sí puedo prescindir de maquillarme en verano, pues mejor. Pero si no, pues bueno. Y esta base de maquillaje es esta de aquí, que es la New Drop Tinted Serum Foundation de Catrice. Esta es una base de maquillaje bastante, bastante baratita. Y que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Porque sí que es verdad que es muy, muy, muy natural. Que es el tipo de piel que yo busco en verano. No, la verdad, nada cargado. Si en invierno no lo busco, imagínate en verano. O sea, no, por Dios. Así muy veranígo, muy playero. Muy vacaciones en las Maldivas, pero sin dinero. Pues así. Y es verdad que esta base de maquillaje me encanta los tonos que maneja. Me encanta el acabado que tiene. Muy natural, muy suavecita, muy finita. Muy, no se nota pesada. Tampoco queda como ultra mega requete glow. Entonces es como que no me noto la sudada tan, tan rápido. Pero a la vez, obviamente, no es mate, ni mucho menos. Entonces, esta base de maquillaje a mí me gusta mucho. Ahora, el tema goterito este que encima va un poco mal. Porque ya ahí se ha roto y la ha usado. Que no la ha usado tantas veces esta base de maquillaje. Y he de decir que el base no está bien hecho. Pero me gusta mucho. Estoy utilizando el tono 004N. No sé si es el más clarito que tenían. Pero bueno, yo voy a ponerme un poco en la mano. Si quiero más, me pongo más. Pero bueno, ahí está, muy liquidita. Mirad qué tono más precioso, más neutro. Me gusta un montón. Y nada, yo como siempre con brocha la voy a aplicar. Así que cojo con la brochita. Y me he pasado. Y me he pasado. Y me ha sobrado. Y me he pasado. Bueno, voy a intentar añadir un poquito por aquí. Por allá. Tú, tú, tú. Sé que es verdad que está bastante bien. Uf, ya me estoy poniendo nerviosa con el pelo. Y sé que vosotros también. A ver si tengo alguna pinzita para retirármelo. Y pues más o menos ya no molé. Muy lo que... Perdón. No, por favor, eh. Que nadie haga una captura de este momento. Pilar dando ideas que no molan. No, porque no, fatal. Parezco algo raro. Bueno, voy a retirar un poquito de exceso en un papel de la brocha. Porque al cogerlo con la brocha se queda bastante ahí en las cerdas. Y, como siempre, no he cogido un espejo. El resumen de mi vida. Así que nada. Vamos a empezar... A difuminar la base. Uy, que se estaba secando un poco, ¿no? ¿O soy yo? De repente... ¿Qué ha pasado? Esto no me suele pasar. ¿Qué ha pasado? Uy, siento como que se ha secado. ¿Qué está pasando? ¿Vosotros también habéis notado que se ha secado? ¿O solo he sido yo? ¿O es que en cámara, que es donde me estaba mirando, se ve de una forma distinta? No entiendo. Escuchadme bien. No hagáis ningún tipo de caso a esto de aquí. Porque ahora mismo tengo una... Un... No sé qué tengo. Una especie de... Porque me han dicho que no es ninguna reacción alérgica ni nada. Es... No sé. Se me levanta la piel en esa zona. Y... Y se queda así de feo y de rojo, ¿vale? Me estoy poniendo una cremita por las noches y tal. No le hagáis caso. No es culpa de la base. No tiene nada que ver. Bueno, ahí está la base con una capita... Nah. Está muy finita, pero a mí así me gusta, quiero decir. O sea, ahora va el corrector y demás que tapa otras ciertas cosas, pero a mí así la base de maquillaje me gusta. No. Yo no me pondría más. ¿Por qué no? Porque yo no tengo muchas cosas que tapar ni nada. Entonces siento que así a mí me gusta, me queda bien y no noto como que llevo ahí potingue toda la base de maquillaje. Entonces, por eso es que me gusta esta base especialmente para el verano, porque es muy ligerita para usarla. Y siguiendo con esta base de maquillaje, podría utilizar perfectamente el corrector que va con esta base, que también estaría bien, pero yo tengo un imprescindible concreto, que es tanto de verano como de invierno. La verdad, es mi corrector de confianza. Puedo usar más, pero este es el que más me gusta de todos los que he probado. Y está entre la gama baja y la gama media. O sea, no llega siquiera a ser gama media porque cuesta como 11 euros, 10,99 si no me equivoco. Y es el que os he enseñado siempre, el Ultimate Radiant Under Eye Concealer de Revolution Pro en el tono C1, que también me encantan los tonos que maneja esta línea de correctores. Y su formulación es muy ligera, muy, como dice, radiante, muy suavecita también, deja la piel muy jugosita, muy mona, me gusta mucho. A mí es un corrector que me gusta mucho, mucho, mucho. No tapa muchísimo, pero es lo que siempre os digo, si estáis buscando cosas que tapen mucho, en mí no las vais a encontrar porque no son las cosas que yo uso. Así que, bueno, a mí este corrector me encanta y además es que se funde con la piel como si nada. De verdad, como si nada hubiera sucedido. Toma, para ti. ¿Cómo te quedas? Y queda chulísimo. Queda chulísimo y siento que aún después incluso de la base le da vidilla a la piel. O sea, a vidilla le dan las cosas de color, pero me refiero a vidilla de jugosidad, de no sé, no sé. Y mirad un ojo y mirad el otro. O sea, difumina perfectamente los colores indeseados del alrededor de mi ojo, así rojito, ya me entendéis. De verdad, es un corrector que me gusta mucho, súper fácil de trabajar, un precio muy bueno. Bueno, a mí me duran bastante estos productos y el acabado es maravilloso y el tono ya ni te cuento. Es que me encanta este corrector. Siempre, siempre, siempre os lo voy a recomendar, de verdad, es una cosa. Mirad que yo con Revolution he tenido muchos... Muchos rifirrafes probando cosas. Pero este corrector... No puedo vivir sin él. Ya está. Como si nada hubiera pasado. Pasando de producto, que por cierto, soy yo la base... O la base oxida un poco. No me acordaba yo de eso. O no. No sé qué está pasando. Bueno, vamos a pasar... Vamos a seguir con productos en crema. Pero vamos a pasar al bronceador. Cada uno sigue sus pasos. El bronceador en crema, el contorno bronceador en crema, que voy a estar utilizando ahora mismo, es muy caro. ¿Vale? Lo siento mucho, pero es un producto que a mí me gusta demasiado. Y es el Beautiful Skin Sun Kiss Glow... ¿Glow? Bronzer de Charlotte Tilbury. El bronceador... Bueno, el contorno. Sí, porque el tono que tiene es bastante fresco. ¿Fresquito? ¿What? ¿Qué? Es bastante frío, entonces... Frío, neutro, entonces es un contorno, ¿vale? Pero lo llaman bronzer. Science to close the color. Pero, bueno, ahí lo tenéis. Es un producto que me gusta mucho, este producto. Pero mucho, ¿eh? Entonces, vamos a estar poniendo un poquito... Vamos a estar poniendo lo que nos apetezca, porque a mí cuando llega el calorcito, a pesar de que no me gusta el calorcito, lo que me apetece es verme un poco bronceadita dentro de la piel fantasma que yo tengo. Entonces, este producto a mí me ayuda un montón, porque además se difumina también como si nada hubiera sucedido, que es que aún no he difuminado, pero de verdad como si nada hubiera sucedido. Y es un producto precioso, un acabado natural muy bonito, que en un momento me ha dado colorcito a todo el rostro. Y que, ¿para qué quieres más? Que hay otros productos que lo hacen y son mucho más baratos. Oye, pues, seguro. O sea, quiero decirte, sí, potencialmente. Lo que pasa es que a mí, este, a mí, pues me gusta especialmente. Es lo que hay. Aquí un poquito... No me voy a hacer un contorno definido, ni mucho menos, pero le damos color a la nariz. Precioso. Es que me encanta este producto. O sea, yo lo siento, de verdad. Me voy a meter hasta en el párpado un poco, así. Como quien no quiere la cosa. Simplemente, mira, es que ya está, ya está, ya está, ya está. No necesitas nada. Yo no necesito nada más. Yo soy feliz así. Entonces, para después voy a poner un poquito más de bronceador encima con otro, pero alejando esto. Antes de eso, vamos a ir a otro producto en crema, porque, en fin. Y es un colorete, concretamente, el Cream to Powder Blush de Catrice. En el tono lo tengo yo... 02 Treat Yourself, que es un contorno, o sea, un contorno así. Un colorete en crema muy bonito, muy barato, bastante barato. Y me encanta, o sea, me encanta este colorete. Da miedo, pero luego no. Se queda súper bonito y súper difuminado. Queda muy, muy, muy bonito. Entonces, vamos a poner un poquete. In de mejillas y in de nariz también, porque, ¿por qué no? A mí me apetece y me gusta. Así que lo ponemos ahí. En el párpado ponemos un poco. Venga, vamos a poner un poco en el párpado. Nunca lo hago. Nunca, nunca lo hago. ¿Vale? Una cosa así. Ahora parecemos algo raro. Yuhu. Pelo. Pelo. Es muy bonito. Deja un aspecto muy natural y no pollo frito ni nada. Simplemente cremita. Natural. Es muy, 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 muy bonito. Muy bonito. Y veis que se difumina súper bien también. Como si nada hubiera pasado, pero dejándote, pues, el colorcito que es lo suyo. Yo es que subiré maquillajes elaborados de cosas chulas en los ojos y tal, pero es que yo en verano no me hago nada. Me pongo unos toques de color, de brillantito, piel, sun kiss, de esa y pa'lante. Es que no me hago nada. Pial natural. Mira qué bonito. ¿Cómo te quedes, Ison? Es precioso. Este colorete también es muy bonito y es muy barato. O sea, me gusta un montón y creo que queda muy bien en la piel. Muy, muy, muy bien. Y que no necesitas tampoco, pues, mucho más. Quiero decir, súper bien. Ahora sí vamos a empezar con los productos en polvo y concretamente voy a empezar con el polvo para sellar un poquitito. Y para verano yo el polvo que más uso es un polvo que no termina de matificar la piel. ¿Vale? Este es el Ultra Blurring Powder de Belle. Belle, de Belle, no y Polar Jenny, de Belle. Y esto solo tiene un tono, creo, o no lo sé, pero aquí pone 001 Sweet Pastel. Lo veis así, luego, bueno, este casi no queda. Tengo otro entero. Pero aún sale, eh, que conste. Para lo poco que uso yo, mira si sale. Parece oscuro a veces, o sea, en el momento que tú lo abres nuevo, pero no, ¿vale? No es nada oscuro, queda muy bonito en la piel y es un poco satinado. A ver si lo llegáis a ver. ¿Veis que no llega a ser como mate, que deja la piel un poco como... Que no termina de matificar, pero a la vez siento que sella muy bien. Entonces, me encanta para verano porque, justamente por eso, porque no me noto la piel ni pesada, porque es muy ligero el polvo. Ni me la noto muy mate, ni nada de nada. Y me gusta muchísimo la sensación que deja de que es como que, sí, me he matificado, pero no está mate del todo la piel. Vamos a pasarlo un poquito. Voy a hacer primero un lado para que veáis la diferencia un poco, ¿vale? Que yo no me pongo mucho, solo me pongo un poquito. Sobre todo donde más grasita me sale. Pero bueno, un poquete. Y en la ojera porque yo siento que me difumina bastante. Ahí tenéis este lado y este lado. Está un poquito más mate, también un poquito más difuminado y sellado. Pero no está mate la piel, ¿la veis? Sé que en comparación a esto, obviamente, pero ¿veis que brilla un poco? No está mate. Y simplemente me lo sé yo porque dentro de alrededor de una hora y media, todo el poco matifique que haga esto, va a desaparecer con el sudor. Ya os lo digo yo. Y eso que yo nunca he tenido la piel muy grasa. Ni tampoco he sudado en exceso. Pero es que ya te lo digo yo. Pasando, vamos a el bronceador en polvo y vuelve a ser un bronceador. Claro, lo siento, ¿eh? Lo siento. Es que son mis imprescindibles. Y es también el de Charlotte Tilbury, pero es que se me ha borrado la etiqueta de atrás y no me acuerdo del nombre. Si os soy completamente sincera, os lo pongo aquí. Y este bronceador a mí me gusta mucho. Me gusta bastante. Creo que era el tono medium, ¿eh? Porque el light creo que es muy clarito en esto, sí para que lo diga yo. Así que simplemente vamos a dar un toquecillo más por encima de lo que ya llevamos. Porque nos gusta vernos bronceadas. A mí por lo menos. Cada una que haga lo que quiera. Pero a mí cuando llega el calorcito, me bronceo una poquita. Que yo soy bastante blanca de por sí. Más es que es precioso. Este bronceador es un bronceador normal, mate. Pero es que el acabado me gusta. Que no deje pegote me gusta. El tipo de pigmento que tiene, que no es ni muy fuerte ni inexistente, me gusta. Y es que el tono me gusta mucho. Me gusta mucho. Ahora vamos a pasar al iluminador. Iluminador. Porque yo en tema polvo, la cremita aún se mezcla, pero el tema polvo, no me lo pongo, no me pongo el iluminador después del colorete porque no me gusta. Siento que se me queda como por encima una línea y no me gusta. Cuando aplico el colorete sí que es verdad que desaparece un poco el efecto del iluminador. Pero también es cierto que no, o sea, se me difumina más todo, se me integra más en la piel, ¿no? Sin líneas así, tan así. Entonces me gusta más así a mí. Y aquí traigo dos, ninguno de los dos es barato, lo siento. Y el que uno de los iluminadores o el iluminador que tengo que más me gusta es que me noto un pelo todo el rato, por eso estoy así. El iluminador que más me gusta de todos los que tengo o uno de ellos es este de Jacqueline Hill. Pero no lo podéis conseguir, creo, entonces creo que voy a utilizar el otro. Y el otro es la paleta de Huda Beauty, esta concretamente es la Light Glow Obsessions y tiene estos cuatro iluminadores que yo, por ejemplo, esto pues no lo uso como iluminador. Esto, cuidado, en algún maquillaje artístico sí que lo he llegado a usar. Mira el pelo, míralo, míralo, míralo. ¡Oh, por fin! Y este también me va un pelín oscuro, pero este es precioso. Incluso yo llego a mezclar este con este para que se haga un tono entre doradito y rosa, una mezclita un poco rara. Pero aunque parezca muy dorado, me gusta tanto porque luego cuando lo aplico en la piel no se ve tan dorado. Y eso es algo que me gusta mucho. Así que vamos a poner un poquito, voy a poner más clarito para que lo veáis, ¿vale? Que es el que lógicamente más uso. Y es un iluminador precioso. ¿Veis que no queda tan dorado como parece? Me encanta. Es súper bonito, es potentillo, puedes regularlo un poco, fino y me parece que queda precioso y da un glow tan sumamente bonito a la piel. A mí me fascina, o sea, me encanta esta paleta de iluminadores. Aunque el que más use sea uno de ellos, me gusta porque los he llegado a mezclar y también me gusta. Entonces es como que la formulación, la partícula está muy bien hecha. Me encanta, me gusta mucho. Y de hecho yo creo que realmente no es tan cara, o sea, no es barata, ¿vale? Pero no es tan cara como otras cosas. Ahora sí vamos al colorete en polvo. Ay, me pica. Y tengo aquí dos opciones. Este de aquí es el gel to powder blusher en el tono poppy de... Se me ha borrado, pero creo que era de Bodyshop o algo. Costaba un euro. Y es precioso este colorete. Sí que es verdad que más bien tira de crema a polvo, pero yo me lo he llegado a poner como polvo porque a la vez no es tan crema, ¿sabes? Sí que este sí que se nota más que el de Catrice. El de Catrice sí que es muy cremoso, pero este sí que se nota como un gel polvo, ¿vale? Entonces este es muy bonito, pero creo que más bien para verano el que... Uno de los que más uso es este de aquí. Y este es también muy barato. Este es el Fresh Blush de Belly Polargenic en el tono 01 Golden Peach. Y sí que es cierto que tiene un poquito de brillo, pero no como aquellos que os dije que no me gustaban, que tiene una partícula gordísima de shimmer y de todo, es súper como el de Natasha Denona, así como que es muy brillante. No, este es muy bonito. Tiene más que brillante, queda un poco satinado. Tendrá alguna partícula, pero es apenas imperceptible. Y siento que es un color muy bonito para verano, por lo menos en mi tono de piel. Y la formulación me gusta porque, ya os digo, no queda del todo mate, por tanto es muy guay para el veranito. A pesar de ser polvo, es muy barato y aparte de que el tono y tal está muy bien, es muy fino. No sé, queda muy, muy, muy chulo. Y mira, qué toquecillo de color en un momento que te has llevado. Me encanta, también lo puedes modular. Es muy chulo, muy, muy chulo. Yo aquí estoy añadiendo una capa bastante interesante, ¿vale? Porque me apetece, pero os podéis poner menos, obviamente. O más. Y me añado. ¡Ah! Me encanta, o sea, es que me parece muy bonito. Muy, 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 muy bonito. Y a pesar de que se llama Golden Peach y que el satinado es un poco doradito, yo no lo noto tanto. O sea, no se nota en la piel como tal, ¿vale? Entonces siento que queda muy bonito, muy bonito. Vale, dejando a un lado la piel, por fin. Como en los ojos, solo me voy a poner máscara de pestañas. Lo siento mucho por vosotros, pero es lo que hago en verano. Necesitamos una máscara de pestañas que no se mueva con nada. Y esa, en mi opinión, para mí, lo que me funciona es la Pure Volume, la Waterproof, que es la azul, de Catrice. También con un precio muy bueno, unos 8 euros o una cosa así, o a lo mejor me he flipado, no lo sé. Pero me gusta, me gusta como queda, me gusta, me da mucho volumen, me da largura, es muy negra. Y de verdad, a mí no se me mueve con nada. O sea, quiero decir, me gusta muchísimo. Mucho. Sí que es cierto que, pues deja un poco de pegote o hace un poquito de pato de araña si te pasas un poco. Pero bueno, si tienes cuidado y tal, es una máscara de pestañas que lo he manchado todo. Que queda muy bonita. Y ya os digo, lo que más me gusta es que a mí me ha llovido encima con esta máscara de pestañas y se ha movido bien poco, he de decir. Yo para el día le doy un poquito menos de trote y me las hago un poco más, entre comillas, naturales. Porque no es natural, obviamente, para nada. Pero a lo mejor en la noche me pondría otra capa más o cualquier cosa. Pero siento que así está bien. Bueno, incluso me las he marcado un poco bastante, he de decir. Pero así está, está chulo. Me he manchado un poco, cosa que me da mucho toque. Así que luego, cuando seque, me lo limpiaré. Quiero más café. Mientras va secando, vamos a ir a las cejas. Y yo aquí tengo dos opciones, ¿vale? Me las puedo hacer o más marcaditas con un producto para cejas de pintar y un gel. O lo que estoy haciendo muy últimamente y que me gusta hacerme mucho en verano y más con este tipo de maquillaje. Es simple y llanamente utilizar un, digamos, un gel que ya va con color. Este concretamente tiene fibras, entonces me rellena un poco el pelo. Y me lo peino un poquito y tal y ya está. Y si me queda algún huequito sí que me lo relleno. Pero sí que es verdad que este gel transparente, que es el que utilizaría con este producto. Ahora os comento los productos. Queda un poquito menos artificial porque lo utilizo más bien para laminar. Por la noche, por ejemplo, aunque sea en verano o más de fiestas, sí me lo haría. Sí que quedan un poco más potentes las cejas. Pero para el día brilla mucho, hay mucho sol en verano. Entonces no me gusta tanto. Por tanto, lo vamos a apartar, pero es mi gel favorito, que es el de Brow Glue, que es el que os decía, de NYX. Hay gente que no le gusta porque dice que es muy, pues eso, muy glue, muy pegamento. Yo si lo uso con cuidado, no me salen pieles blancas ni nada y me quedan bien pegaditas y no se mueve con nada. Así que me gusta. Pero en este caso vamos a estar utilizando este producto, que es el Vaughn Brow's Fallen Fluffy de Huda Beauty en el tono 6 Rich Brown, ¿vale? Que es un gelecito con ya color que como tiene fibras, las va soltando por el pelo y rellena huecos. Parece que sea más poblada, un poquito más, aparte de soltar color de por sí. Y donde me queda algún hueco más, que siempre tengo en esas dos zonas un poco menos de pelo, me lo relleno con este rotulador de NYX, que es el Lift & Snatch Brow Tint Pen. En el tono también 06 Ash Brown, todo me lo compro en Ash Brown, la verdad. Y esto sí que es un poquito más caro, aunque entra aún dentro de un precio medianamente razonable. Y esto es bastante más barato, pero este es mi rotulador favorito más fino y más todo del mundo. Los dos tonos me gustan mucho, por tanto, muy bien. No os enseño el lápiz de Huda directamente porque ni me queda, me lo tengo que comprar. Así que vamos directamente a las cejitas, a ver, con un poco de cuidado, ¿vale? Pero vamos a ir pasando ya un poco, peino bien. Y mirad qué diferencia que parece muchísimo más rellena una ceja de otra. Luego lo dejas secar un poco, la peinas un poquito y se queda ahí difuminada bien. Esta ceja también siempre me sale peor por el simple hecho de, pues eso, que soy diestra, ¿vale? Es lo que hay. ¿Veis? Siempre me dejo pegotes sin querer porque no pongo bien el esto porque soy diestra. Pero bueno, como luego la peino y se difumina, pues no pasa nada. Les intento dar un poquito la forma que quiero, aunque así está bien. Y ahora simplemente voy a... Tirarlo todo. Ahora simplemente voy a rellenar algún huequito. No me ha quedado mucho, pero alguno por aquí. Que me marque un poco. Ay, este no es, perdón. Este está vacío. Es este, ¿no? Lift and snatch. Sí, es este, perdón. Es lo mismo, lo que pasa que este es nuevo. Esto es un poco oscuro. Luego al difuminar se quedará mejor. Ahí sí que se nota. Aquí siempre tengo más... Calvita. Me hago un poco de punta. Que encima es nuevo y tira mucha tinta. No se lo tengáis en cuenta. Ahora lo difuminamos. Pero luego cuando lo difuminas, se difumina mucho y muy bien. Y queda muy bonito. Vamos a dejar que seque un poco para no pasar el gupillo ni arrastrarlo todo. Sé que ahora lo veis un poco raro, pero ya veréis qué bien queda después de difuminarlo. Y vamos a pasar a los labios. Para los labios yo tenía un combo maravilloso y me he dado cuenta de que no me queda lip liner. Pero tengo otro lip liner muy chulo. Que es así un tono marroncito. Y para darle un poquito de sabrosura para el verano utilizo este gloss. Que este concretamente es de Colourpop. De la colección que sacaron de Pesadilla antes de Navidad. Una de mis películas favoritas en el mundo. Y este es un gloss precioso. Rosita con una perlita así un poco doradita y tal. Y queda muy 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 bonito puesto. Además es muy agradable. Y creo recordar que huele muy bien. A ver. Ah no, bueno. Huele un poquito bien. No. Era otra cosa a lo mejor lo que olía bien. Es el Crayon Lebre's Waterproof en el tono Brun de Peggy Shades. Es un tono que a mi me gusta mucho para los labios. Así que este es el tonito que me voy a poner. Que es muy tostadito. Y queda... Muy bien en verano. Y aún así siento que tiene un toquecín de rosa muy pequeño. Mirad que pigmentación más bonita tiene. Es que encima luego es waterproof. Que es muy bueno también. Y ahora encima ponemos el gloss de Colourpop. Y le da un toque muy mono, muy bonito. Que ya no me queda mucho. Pero me encanta así que lo repelo. No me digáis que no quedan espectacularmente pomposos. A mi estos labios me gustan mucho. También los podemos hacer un poquito más claritos. Si tal. Pero a mi me dan color. Que soy muy blanca. Y ahora vamos a peinar... Nuestras cejas y difuminarlas. Ahí está. Los trocitos marcados han desaparecido. ¿Veis? 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 Tiqui, tiqui, tiqui. Y así rellenitas. Tun, tun, tun. Tun, 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 tun. Bacadilla, tun. Ahora vamos a echar fijador. Porque yo sin fijador no me voy a ningún lado. Ya te lo digo yo. Y para el verano me gustan mucho los All Nighter de Urban Decay. Me gusta más el normal. Pero este le da un pelín de globo a la piel. Y huele fresquito. A cítrico. A limón. Lo iba a oler con la tapa. A limón. Pero bueno, como el que tengo ahora es este. Vamos a echarlo. Tampoco me queda mucho. Tengo que comprarme demasiadas cosas que estrés. De verdad. Así que nada. Si alguien tiene un código de descuento que me lo ponga en los comentarios. Vamos a echar. Odio el dispensador de este spray. De verdad. El del All Nighter normal. Maravilloso. El dispensador de este spray me pone negra. Pero bueno. Ahí hemos sellado con una capa bastante decente nuestro maquillaje. No he hecho más. Me echan todo el brazo y se me ha quedado pejoso. Y ahora vamos a soltar nuestro flequillo a estétic. Que no sé si se me habrá quedado algún tipo de marca. Pero bueno. Da igual. Vamos a tratar de ponerlo lo más a estétic posible. Vale. Vamos a ver. Por lo menos para el vídeo. Es que el moño se me está un poco turuleca yendo por ahí. Pero bueno. No pasa nada. Ya no está tan a estétic. Pero bueno. Da igual. Richard Wisman. Gente internacional. De vacas bravas sin ninguna. Esto es una catatrofe. Creo que simplemente ahora mismo. En este instante de nuestra vida. Lo vamos a dejar así. De este lado es a estétic. Así que de este lado os voy a enseñar el maquillaje. Muy bien. Y con mi estilo intento de a estétic. Es que solo lo vamos a dejar existir. De verdad. Me voy a poner a hablaros de este lado. Con mi intento de flequillo a estétic terminamos este vídeo y este maquillaje. Estos han sido. Perdón. Estos han sido mis imprescindibles. Para cuando empieza a llegar el calorcito. Esto es de lo que más me gusta usar. De todo lo que tengo. La verdad. Bueno. Me faltaría broncearme el cuello. Obviamente. Lo estáis viendo. ¿No? Pero es que no voy a salir de mi casa. Si yo soy sincera. Ya me lo broncearé cuando salga. Y pues nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y el maquillaje. El maquillaje. Yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y el maquillaje también. Como siempre os digo. Si os ha gustado os invito a que le deis like. Para apoyar mi contenido. A que os suscribáis a mi canal. Y a que activéis la campanita de notificaciones. Para que YouTube si quiere. Os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y también como siempre. Os voy a ir dejando por aquí. Algunos videítos de mi canal. Que pienso que también os pueden interesar. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.